Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Está bien Está bien Está bien Ya llegamos Rompe, rompe ¡Uy! 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 ¡Se ve la sombra! ¡Mira que peorla! ¡Mira la sombra! ¡Uy! Todavía quiere decir ¿Qué es lo que pasa? ¡Mira a mi agua! Estirad un poco a boca por favor ¡No! ¡Mi bici! ¡Arriba! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias por la asesina. Gracias por el chorizo. Gracias por la asesina. Gracias por la catarata. Gracias por la asesina. Va a ser así. Cuando yo estaba allá, cuando yo estaba delante, yo quiero mirar así. Así se hace. Mira, mira para allá. Lo que pasa es que ahí hay un Vadim que está bordeando. Creo que este hombre no conoce la ruta, está allá sigue. La ruta es la Panamericana. ¿La ves? Ahí hay Vadim. Mira, ahí está. Esa es la carretera de México, ¿verdad? A ver, abajo. Ahí está la carretera de... Esa es... Ah, sí, ahí está. ¿Cuál, cuál? Acá nomás. Ahí viene la vía. Uy, con chiste.